Música Señor Claudio Miguel Brilloni, juráis por Dios, la Patria y estos santos Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Seguridad de la Provincia para el que habéis sido designado cumplir y hacer cumplir su Constitución y sus leyes y la Constitución y las leyes de la Nación. Sí, juro, si así no lo hicieres, que Dios y la Patria os lo demanden. Renunció el Ministro de Seguridad Rubén Rimoldi en el marco de la ola de violencia que hay en la provincia. En la noche de ayer, el Gobernador Omar Perotti tomó juramento en el cargo a Claudio Brilloni, ex-gendarme, quien ya tenía un cargo importante en la cartera provincial, era secretario de Seguridad Pública. En medio de un convulsionado miércoles, el flamante Ministro de Seguridad confirmó los cambios en la cúpula policial, señalando la salida de Oliva, que había asumido en agosto del año pasado, y su reemplazo momentáneo con Martín García, sobre quien dijo que tiene voz de mando y legitimidad por peso propio. Descartó cambios en las unidades regionales, prometió entrenar más y mejor a la fuerza provincial.